Me, me, me se pusieron a jugar conmigo y le pusieron Chabernetes, mi nickname es IMSSK8, yo le quería poner IMSSkates, porque ese es K8A, pero, pues, este, por el concilio fedoriano me, me instó, ¿verdad?, a, a, ¿cómo se llama?, a ponerle Chabernetes, este, me imagino que porque, porque me ha pedido Chabernetes, no sé. Bueno, mal, mal chiste. Bueno, vamos a entrar a, en materia, aquí les voy a decir, Raza, si sienten que me estoy yendo muy básico, dígan, díganle a, a Beto y a Alex, y, y nos vamos un poco más rápido en esta parte, traigo una presentación larga, esta es una presentación que, que le di a, a Conacyt hace algunos meses, antes, antes de la pandemia, este, acerca de, de esta tranza de, de Kubernetes, y, y, eh, empiezo desde lo más básico, pero lo más básico es esto, este, si van a usar contenedores, usen contenedores en Linux, por favor, o sea, los de Windows no están tan maduros, y los verdaderos, únicos y verdaderos chicharroneros, son los de, son los de Linux, este, y, ¿cómo se llama? Este, si no lo hacen, esta, esta niña los va a voltear a ver bien feo. Entonces, vamos a remontarnos a los tiempos antediluvianos, digamos, los noventas, cuando se empezó a, a, a popularizar el internet, recordemos que el internet es una red que se inventó, eh, finales sesentas, principios setentas, en el, en el departamento de, de investigación de defensa de Estados Unidos, DARPA, este, que eventualmente migró a universidades y a, a, este, a, eh, ¿cómo se llama? Laboratorios de investigación, como por ejemplo CERN, ¿no? Eh, y eventualmente se convirtió en una red, eh, en una red masiva. Eh, antes de eso había BBS, había muchas cosas, eh, pero ninguna, ninguna red se masificó como internet por su misma naturaleza descentralizada, que aunque no lo crean, internet es una red descentralizada. Eh, la centralización ahorita la vimos, la vivimos en términos de servicios, pero hace mucho tiempo cuando, antes de que, de que todos nuestros servicios estuvieran en las nubes y todas esas cosas, teníamos nuestras aplicaciones en sitio, las teníamos en nuestros propios fierros, configurábamos nuestras redes y las ofrecíamos mediante una interfaz web. Eh, ¿qué es esto del web? No es más que el protocolo HTTP o HTTPS, eh, el cual saben platicar nuestros navegadores y ahorita la mayoría de las aplicaciones de, eh, de red masiva se manejan mediante estos protocolos. Eso no quiere decir que no haya más, eh, pero es el protocolo más popular porque es relativamente sencillo hacer aplicaciones y, eh, le puedes conectar muchas tecnologías para, eh, este, ofrecer servicios. ¿Y para qué queremos ofrecer servicios? Bueno, en las escuelas queremos ofrecer cursos en línea, queremos ofrecer descarga de archivos, eh, noticias, eh, este, ya nos vamos un poco a cosas multimedia, una aplicación que ya sea más interactiva. Y, pues, ¿qué empezaba a pasar? Empezaba a pasar esta que le llaman los de Docker, la matriz del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, entre, venimos del, del mismo modelo de, de, de la, digamos, de la PC y de la mainframe. Eh, ¿qué es esto? Pues, sabíamos que en los 40, 50, 60, 70, eh, entre más cómputo necesitábamos, ¿qué hacíamos? Comprábamos una computadora más grande, este, y ya teníamos más potencia, ¿no? Aplicaciones de esas de mainframe, de bancos, etcétera, este, o las, 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 las supercomputadoras que tienen, por ejemplo, Telecel, no aún tienen de ese tipo de supercomputadoras. Este, este, bueno, creo que todavía, eh, si mal no me equivoco. Eh, pero ¿qué fue, qué fue empezando a pasar? Eh, al, al tener más capacidad, eh, eh, nuestras computadoras, gracias a la, a la ley de Moore, este, que aquí la tengo, ¿ah? Ah, por si no, por si no se acuerdan, la ley de Moore es, eh, es una, una proyección que hizo un cuate que se llama Gordon Moore cuando trabajaba en Intel, eh, que dijo que él, la capacidad de los microprocesadores se iba a duplicar cada 18 meses y al mismo tiempo iba a decrementar a la mitad su costo. Entonces, este, ¿qué quería decir? Que íbamos a tener más cómputo por menos costo, el doble de cómputo por la mitad del costo. Entonces, eso nos permitió, eh, empezar a armar nuestros, eh, data centers con computadoras cada vez más grandes, cada vez más baratas, este, y estaban hasta a veces hasta sobrados nuestros servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un servidor de base de datos, que, eh, por ejemplo, tenemos las pólizas de, de hardware, de, de renovarlo cada cuatro años o algo así, este, y pasan esos cuatro años, un servidor de base de datos, servidor web, este, NAS, etcétera, y cada cuatro años renovamos equipo. Resulta que, que tenemos el, el, ¿cuánto es dos por cuatro? Tenemos ocho veces más cómputo. Ya se acabó la ley de Murray en dos mil diecisiete, creo que ya llegó al tope por los problemas de la mecánica cuántica. Bueno, no problemas, por la naturaleza del universo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, teníamos ocho veces más cómputos. La misma aplicación que seguía funcionando en nuestro hardware de hace cuatro años, eh, resulta que está, este, si de por sí estaba sobrada, en nuestro nuevo servidor está todavía más sobrada, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestra base de datos y lo mismo pasa con, este, todos los demás pedazos de hardware que integramos para ofrecer servicios de web. Este, este, ¿y qué, qué pasa con esto? Bueno, sabemos que tenemos un superávit de cómputo. Estoy hablando ya que estamos en los dos miles, cosas así, dos mil cinco en adelante, más o menos. Tenemos este superávit de cómputo y queremos aprovecharlo. Y hubo un movimiento, hubo una tendencia que todavía existe en ciertos casos de uso de virtualizar. Este, ¿qué es esto de virtualizar? Bueno, es ejecutado, de virtualizar programas dentro de la computadora y que esos programas funcionen como si se estuvieran ejecutando en su propia computadora aparte. O, en, hablándolo coloquialmente como la raza que, que dice que la computadora está pensando cuando, cuando ven el relojito ese de Windows. Este, los, los programas piensan que se están ejecutando en su propia computadora aparte de otros, de otros programas. Y este, este aislamiento se logra ya sea con virtualización de plataforma, que es la que más conocemos, que son nuestros VMware, nuestros KVM, este, VirtualBox, etcétera. Esa es la, la que es una emulación de una computadora con o sin extensiones de, 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 de los microprocesadores que ofrecen ahora para ofrecer más velocidad. Pero, pero para propósitos prácticos, el, 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 la lógica es como si se estuviera ejecutando, se está simulando o emulando, se está emulando, simulando en un hardware particular. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en una máquina x86-64 podemos ejecutar una computadora o una máquina virtual, como se les llama comúnmente, una ARM o una MIPS o una PowerPC o una x86-32, etcétera. Eso, al estar simulando toda la computadora, este, podemos hacer esto. Existe otro tipo de virtualización que se llama virtualización de kernel. Esta casi no es usada y, y el único ejemplo que yo he visto es, este, es user mode Linux. Es, en esta virtualización, no, no hay una capa que nos simula el hardware, solamente se ejecuta un kernel, sus, sus scripts de init o sus programas de init. Y estos programas creen que están aislados del sistema porque están literalmente aislados ejecutándose en un programa kernel que se está ejecutando contra otro, arriba de otro programa kernel, este, que sería el del host, ¿no? Sería como si fuera la máquina virtual, pero simplemente estamos ejecutando un kernel en vez de ejecutar todo un programa que simula una computadora entera. Y tenemos la virtualización llamada de sistema operativo. Esta virtualización es la más ligera y la más sencilla porque lo que se hace simplemente es hacer que los programas se aíslen y se aparten recursos de manera lógica sin recurrir a ninguna otra carga más que un subsistema del kernel o alguna, este, no, de hecho, un subsistema del kernel. Porque incluso podemos decir que un cheroot es un cheroot es como una virtualización de sistema operativo muy, muy rudimentaria. Bueno, y tenemos ejemplos de esto, nuestros ejemplos de virtualización de plataforma o gorda, como le digo yo, KBM, VMware, Zen, este, VirtualBox, etc. El de kernel, el de Linux, el virtualización de sistema operativo es el Linux Container, LXZ, perdón, LXZ es Linux Container, Linux vServer, OpenVZ, y por ahí, este, dirán, ah, faltan unos, faltan unos. Ahorita, no, no falta ninguno porque a final de cuentas lo que es Docker y todo esto son Linux Container. Entonces, yo puse LXZ aquí a propósito para sacarlos de onda a la raza. Entonces, ¿para qué querríamos usar este superávit de cómputo? Tenemos los casos de uso de aislamiento total, provisionamiento rápido, transporte, homogeneidad y administración de recursos. Esto de provisionamiento rápido realmente lo hace posible la creación de la virtualización. Ya que hace menos complicada la creación de ambientes de prueba para poder hacer revisión de nuestras aplicaciones antes de mandarlas a un ambiente de producción. Este, y nos permiten replicar de una manera muy precisa el ambiente de producción. Aquí nos quitamos con la onda de mi máquina sí jala, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos topado, este, con ese, si los que son sysadmins, ¿no? ¿Cuántas veces nos han topado con ese programador que dice que en su máquina sí jala y llega y está usando una Mac con puras bibliotecas que jalan sobre VSD, ¿no? Y resulta que el host era un Linux, ¿no? Aquí les digo, esto es de la homogeneidad y nos permite, al tener este aislamiento, nos permite también administrar los recursos de manera más eficiente. Todo esto, nomás voy a recalcar aquí, todo esto ya era posible antes de la virtualización mediante otro tipo de mecanismos. Pero al estar todos, digamos, aislados o desmembrados y no tener mucha relación entre sí mismos, no era muy sencillo implementar este tipo de cosas. Pero, ojo, o sea, todo esto ya se podía hacer, ¿eh? Bueno, este, sin ahondar mucho en la virtualización, existe, nos vamos a meter más bien al mundo de los contenedores. ¿Por qué, este, no hablamos de orquestar máquinas virtuales? Entonces, bueno, no hay, los contenedores probaron ser un mecanismo de lograr las mismas cosas en ciertos casos de uso que las máquinas virtuales, que básicamente son los de provisionamiento rápido, transporte, homogeneidad y administración de recursos. Los contenedores no ofrecen el aislamiento total que ofrecen las máquinas virtuales. Sin embargo, se puede mitigar esto mediante una administración de permisos, una administración de red y una administración de más granular de los programas que están dentro de nuestros contenedores. Y, este, ¿cómo se llama? Y, no conseguimos el mismo aislamiento, pero al no estar consumiendo la misma cantidad de recursos que la máquina virtual, son bastante convenientes. Ojo, si queremos tener un aislamiento total, tenemos que usar máquinas virtuales o desconectar la computadora de la red, ¿no? Obviamente, este, o no usar computadoras, irnos a vivir a una cueva, ¿verdad? A la Sierra Traumara o algo así. Entonces. Pero los casos de uso son ortogonales. El problema con las máquinas virtuales es que reservan demasiados recursos y, este, y los, por ejemplo, las máquinas virtuales te reserva la memoria que le digas. Dices, no, quiero 4 gigas. Ya no tiene 4 gigas para ofrecer tu servidor. Este, y si tu servidor tiene 8 gigas, pues nada más puedes correr una sola máquina virtual de 4 gigas, ¿verdad? Sería, sería muy arriesgado usar, levantar dos máquinas virtuales de 4 gigas. Y yo sé que me van a decir, no, no, es que hay unas máquinas virtuales, este, ya podemos hacer, este, que, ¿cómo se llama? Ya podemos hacer, compartir la memoria de las máquinas virtuales y no sé qué. Sí, pero está bien pinche difícil. Está más fácil decir, bueno, si necesitas un caso de uso en el que se optimicen los recursos y sea más rápido el deployment, te conviene usar contenedores. Si tu caso de uso es aislamiento total y no importa lo gordo o la tardanza que tenga el ambiente en levantarse, puedes usar máquinas virtuales. Pero, bueno, nuestro caso de uso es que queremos todo bien rápido y, aparte, podemos también usar hardware de menos, este, de menos, de menos, que tenga menos recursos. Incluso hay una práctica muy común que es ejecutar contenedores sobre máquinas virtuales, que es muy usado ahorita en lo que es la nube. Entonces, los contenedores son, básicamente, virtualización de sistema operativo, como les había dicho. Lo que hacen es aislar procesos y darles cierto rango de uso de recursos. ¿Cómo logramos hacer esto? Usamos un subsistema del kernel Linux que se llama C-groups, que esos, los C-groups lo que hacen es darle, limitar los recursos que va a utilizar un programa o un conjunto de programas. Y los namespaces, que son los que nos sirven para aislar los programas de los otros programas dentro del kernel. Digamos que lo que hace el kernel Linux cuando creas un contenedor es que crea, literalmente, un espacio aparte de memoria de usuarios, de procesos, de red y de, no, de dispositivos, no. Pero te puede crear dispositivos. Los subsistemas básicos del kernel Linux nos los, nos los encierra en un, en una, en una jaulita, digamos. Este, piensen en un share root con esteroides. Y, y, y luego, mediante C-groups le ponemos límites a esos procesos. De hecho, un caso de uso de los contenedores es, precisamente, no le pones tantos límites y puede crecer o decrecer de manera, de manera a capricho, ¿no? Digamos, o como, como, como pasaba en un servidor tradicional que no estaba muy, muy, muy configurado para este tipo de cosas. Entonces, los contenedores tienen varios, eh, ah, bueno, déjame, regreso aquí. Sí, eh, los, los contenedores se pusieron... Tenemos un comentario, Iván. Sí, sí, adelante. Dice Jordi Peña. Había virtualización con LXC y justo salió Docker. Y yo ya me olvidé, eh, ¿cuál es la diferencia con LXC? En realidad no hay. Eh, LXC y Docker utilizan, precisamente, C-groups y Namespaces para, para generar este, este concepto de contenedores. De hecho, el concepto de contenedores salió a raíz de, el, de LXC. De hecho, LXC quiere decir Linux Containers, literalmente. Docker lo que hizo fue, este, crear una suite de, de programas o un ecosistema de, de manejo y administración de contenedores mucho más eficiente que el que habían propuesto la gente de LXC. Y, y de hecho, eh, aprovecho para regresarme aquí a este slide. Este, que de hecho es que esta debería de haber ido más adelante. Eh, eh, cuando sale Docker, eh, empezó una onda de marketing que la verdad a mí me pareció bastante, eh, Eh, pues, eh, no voy a tramposa, porque se presentaba Docker como si ellos fueran los que inventaron los contenedores. Y como si Docker fuera contenedores. Y Docker lo único que es, es un frontend o una, o un motor de contenedores. En la industria les llaman runtimes, pero es, en término, como muchos que sacan de la industria, eh, totalmente erróneo. Porque no son, el runtime de los contenedores es el mendigo kernel. O sea, por eso a veces, a veces, eh, discuto con el, con el new aún. Porque el vato siempre saca unos términos bien, este, bien industria. Y le digo, oye, serverless, güey. Serverless. Pues es que tú no tienes el serverless. Sí, güey, pero hay un servidor ahí, no puedes usarla. O sea, ese concepto es el más estúpido que hay del mundo. Y me van a decir, no, porque mandas a llamar a pura SAP. Sí, pero hay un puto servidor detrás. O sea, serverless, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, aquí también yo hago mis corajes cuando les ponen, no, el runtime. Pero no, o sea, en realidad son, son motores de contenedores. El que levanta los contenedores es el kernel Linux. Entonces, salió esta onda de la Open Container Initiative. Que lo que hicieron fue decir, a ver, a ver, espérame. Docker, tú no eres el dueño de los contenedores. El dueño de los contenedores es el kernel Linux. Entonces, ¿qué te parece si hacemos? Se juntaron varias empresas. Hasta creo que Microsoft. Juntó con Docker y crearon esta iniciativa de Open Container. Que lo que hicieron fue establecer un formato estándar para ser administrado. De cómo es la imagen de un contenedor. La imagen de un contenedor es, digamos, el template o el machote con el que creamos nuestros contenedores. Y hay maneras muy sencillas de administrarlos y manejarlos. Este, ahorita vamos a hacer, es más, ¿te parece, Alex, que haga una pausa en la presentación y haga un pequeño demo de contenedor para ilustrarlo? Le digo que estaría bien. Si era muy ilustrativo. A ver, entonces vamos a... Voy a pasar. Aquí ya, aquí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, nada más hace un poco más grande la fuente. ¿Ahí? Otro poquito. Ahí está bien. Ok. Entonces, es que lo tengo en la lámpara. Bueno, entonces, nuestros contenedores se manejan en imágenes. De hecho, están centralizadas en repositorios que se llaman registros. Este es un concepto muy similar al que manejan las distribuciones de Linux con sus administradores de paquetes. Yo opto por usar un motor de contenedores que se llama Podman. Ojo, aquí no hay una onda machista ni nada. Quiere decir Podmanager. Porque hubo una... Introdujeron un bug al GitHub de donde estaba desarrollando Podman de que no era consciente del género y todo esto. Y Spotmanager, ¿eh? Para que no vaya a haber ahí un malentendido. Entonces, nosotros podemos buscar... ¿Qué les gustaría que buscara este? Un Nginx. Entonces, nos gusta Nginx, ¿verdad? Buscamos Nginx y nos va a buscar en los repositorios de contenedores que yo tengo registrados en mi computadora. Tengo el repositorio de Docker.io. Tengo el repositorio de CentOS. Tengo el repositorio de Red Hat. Y por ahí anda el de Fedora, sin que no se me pierda. Porque este es de Fedora, ¿verdad? Es nuestro mirador de Fedora. Creo que no sale el del repositorio. En Twitch, ¿quieren saber rápidamente cuál es la diferencia? ¿O qué tan distinto es Podman a Docker? Ah, ahorita vamos a tocar ese tema. Este, en las... En las... Este... En las slides. Pero, básicamente... Ok, me paso rápido a la... Ahí están viendo ya la presentación, ¿verdad? Así es. Ok. Les voy a decir rápido. Este... Docker tiene una arquitectura cliente-servidor. En la que existe un demonio que está... Que ofrece un API a un programa que se llama Docker. Docker, que es el cliente. Y este le platica al demonio lo que quiere hacer. El cliente de Docker, de hecho, no levanta contenedores. Lo único que hace es mandarle mensajes al API del demonio de Docker. El que levanta los contenedores es este demonio. Los que son, este... Traumados de la seguridad. Se han de estar imaginando que si ejecutas el demonio de Docker como root, pues nuestros contenedores se van a levantar como root. Y si alguien logra romper el aislamiento del contenedor, que se ha sabido que se ha podido, este... Ese programa con el que rompas el aislamiento va a tener privilegios de root en la computadora. Y eso no nos gusta, ¿verdad? En cambio, Podman es una... Digamos que es una... Es más afín a LXC en el sentido de que es... No necesita un servidor que se esté ejecutando. Bueno, me voy a regresar a Docker para explicarles por qué alguien pensó que era buena idea hacer esto. Tenemos unas dos preguntas antes. Adelante, adelante. Pregunta Isaac. ¿Cómo buscas cuando no tienes imágenes previas en tu máquina? O sea, me imagino que no tienes ninguna imagen del contenedor. Ah, de hecho, lo acabo de hacer. Con el Podman Search, de hecho. O sea, va y busca a los repositorios que tengas registrado en tu directorio etccontainers... Repositores, registros. Perdón, les llaman registros, ¿eh? Pero, digo, como decía mi abuelito, el que no es pendejo entiende. Este, entonces, aquí sí se fijan, aquí están los registros de los que hizo búsqueda mi Podman. Nosotros podemos ponerle aquí más. De hecho, tú puedes ponerle tu propio registro. Ejecutas tu propio registro y, este, a la hora de hacerle un search, este, te va a mostrar los resultados de las imágenes de contenedores que se encuentren en tu registro propio. Esto es muy útil cuando tenemos nuestra organización y tal vez nuestras imágenes contienen algún... No es buena práctica, ¿no? Pero suponiendo que trajeran alguna contraseña o algo así, pues no queremos tenerlas en registros públicos, ¿no? De hecho, en Red Hat tenemos, en la división educativa de GLS, tenemos un repositorio privado en Quaid de imágenes de contenedor en la que vienen ciertas cosas de las utilidades que usamos que no nos dejan, este, que... que ponerlo al público en general porque son ahí internas, y así, este... Ahí tenemos una pequeña disputa, ¿no? De que... Del open... ¿Cómo se llama? Creative Commons, ¿no? Ahí tenemos una pregunta ya que hablaste y tocaste el tema de la chamba. Nos pregunta... Que si ya, ¿sabes? Si ya metieron Podman en el examen de... De System Administrator de Red Hat. Me parece que ya, ¿no? Ya debe de estar, por hecho, todo... Ya migramos todo a... A Podman. Este, de hecho, estamos empezando a dejar de usar el término Dockerfile y estamos usando el término Containerfile. De hecho, ¿sí viste, no? Que le mandé un... Un Twitter, ¿no? Un Twitter. A Dan Watch. Sí, ya estoy como... No pesó, no, un Twitter. Este... Le mandé... Un Twitter, decimos aquí. Sí, este... Y dice... Se empieza a manejar el término con TMLfile. ¿Qué digo? Díganle como quieran, ¿no? Yo tengo mi playerita de Docker y me gusta mucho. Pero no me gusta la arquitectura de Docker. Y sobre todo lo que no me gusta de Docker, en términos de software, funciona muy bien. Pero lo que no me gusta son las estrategias comerciales que manejan. Este... Y tampoco me gusta mucho que tiene una fuerte inversión de Microsoft. Por lo tanto, tiene unas tácticas de... Este... Como que de apropiamiento de mercado que no... No, no, no se me hacen... Personalmente, ¿eh? No se me hacen chidas. Pero bueno, eso es... Yo se los dejo. Son ondas ahí, este... Opiniones personales, ¿no? Cada quien que escoja la tecnología que quiera. Tenemos otra pregunta de Periscope. O sea, de... El en vivo de Twitter. ¿Te va a gustar el nick? El nick es... Tu pinche conciencia. Y dice... Yo tengo una duda. ¿Cómo me llevo las imágenes que están en un... Servidor a otro que no tiene internet? Eh... Sin hacer un Docker save a cada imagen. O sea, ¿cómo las puede exportar? Pues las exportas a un tarjeteta. Este... No me acuerdo cuál es la... Eh... No me acuerdo cuál es la esta. Este... Eh... ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas cómo se llama la opción? Es una opción de... Export o no sé cómo se llama. De hecho, creo que se llama así, export. Esta, mira. Claro. Esta la avientas a un tar. Y luego con import. O sea, bueno. La... Esta la avientas a un tar. La metes a una USB. Caminas físicamente. Hacia el servidor que no está conectado a internet. Se la conectas. Obviamente tienes que tener instalado... Eh... Podman o Docker. Porque... Podman ofrece la misma interfaz que Docker. Casi, casi idéntica. Este... Su... Su... Su promesa es que pongas alias Docker igual a Podman. Y luego, este... Con import. Eh... Obviamente, pues montas el USB, ¿verdad? Y luego con import, pues... Le metes el tar. A la... A tu sistema. Todo se puede. Todo. Y entonces... Bueno. Entonces, eh... La gran diferencia entre Docker y Podman es que Docker tiene una arquitectura cliente-servidor que está sujeta a ciertas problemáticas. Por ejemplo, si se muere... La seguridad es muy obvia. Pero si se muere el demonio de Docker por alguna razón, ¿qué pasa? Ah, ¿se ha sabido qué pasa? Este... O se te olvida ponerle... Este... Levantarlo, ¿no? En tu sistema de init. Eh... Este... Eh... Pues no. Ya perdiste comunicación con tus contenedores. Ya no va a ser ni qué onda, ¿no? Este... Y va a ser relativamente difícil saber qué está ocurriendo. Podman, les digo, es más similar a LX. En el sentido de que ejecutas Podman como un usuario normal. O si quieres, como Ruta. No es recomendable. Este... Y lo que hace es simplemente ejecutar el contenedor. Que realmente no tiene mucha problemática. O sea, de hecho, tú puedes ejecutar... Crear tus contenedores a mano usando puro Bash. Este... Y realmente en cuatro, seis, en unas ocho líneas levantas un ambiente contenerizado usando Bash. Este... De hecho, lo hemos hecho, ¿no, Alex? En... En... En algunas pláticas. Este... Este... Entonces... Eh... Eh... La otra cosa que... Que introduce Podman... Eh... Que... Que... Que contrasta con Docker y que nos mete al mundo de Kubernetes. Este... Docker tiene su onda de Docker Compose y todas esas tranzas, ¿no? Este... Y es un ecosistema que personalmente a mí no... No me llamó mucho la atención por... Por el hecho de ser... De querer ser incompatible, ¿no? Para... Para tenerte en ese vendor lock-in que... Que la verdad yo no considero que sea una... Una buena práctica de negocio. Este... Debes de... Debes de... El único vendor lock-in debe ser que das tan buen servicio, vendes tan buenos productos Que la gente sigue fiel a ti, ¿no? Este... Eh... En Telegram, Francisco Guerra nos comenta. Entonces... ¿Se puede utilizar Podman para manejar instancias que hayan sido creadas en Docker y viceversa? Claro que sí. De hecho, precisamente... Es el punto... DelibContainer. Y de la OpenContainerInitiative. Este... Tanto... Miren, ahí les va. Vamos a... Porque no digan mentiras. Tanto Docker como Podman... A ver, este... ¿Qué debe ser? ¿Use el BIMPOL? Están enlazados con LibContainer. A ver si no está este... Este vato no la trae y estática. Porque está en Go. Y les da... Ah, sí. Sí. Este... La trae adentro. Este... La trae adentro, pero está enlazado con BitContainer. Sí, creo que aquí tengo Docker. Ni siquiera lo tengo instalado. Este... Como que no lo necesito, ¿no? Este... Pero bueno, al basarse en LibContainer, ambos... Ambos programas usan el mismo formato. Entonces, tú puedes crear tus... Tus imágenes usando Podman o Docker y las puedes intercambiar, subirlas a los mismos registros y no hay ningún problema. Lo que sí les recomiendo muy ampliamente es que... No usen imágenes muy... Muy... Este... Ya muy implementadas de los registros públicos. ¿A qué me refiero con implementadas? Por ejemplo, una imagen de WordPress. Sí. O sea, no la usen así directamente. Lo que... Lo que recomiendo yo usar es las imágenes base, ya sea la de CentOS, Ubuntu, Alpine, etcétera. Este... O hacerla from scratch. Y hacer su Dockerfile para resolver el problema o hacer la aplicación particular que quieren. O si no quieren o les da flojera o dicen, ah, está muy difícil. Y encontraron la imagen de WordPress, agarren el... Generalmente todas están en GitHub. Agarren del repositorio GitHub la Dockerfile y los archivos que usa y ustedes creen su propia imagen en su sistema local. Obviamente, previa lectura de los componentes, sobre todo el Dockerfile y archivos de Shale que vengan ahí. Porque ahí hay raza maliciosa que le anda metiendo en el mejor de los casos, criptominers. En el peor de los casos, pues, que se ponga... Que te convierta tu computadora en un bot durmiente, ¿no? Para hacer una negación de servicio o X, Y, Z. Entonces, sí, yo les recomiendo que hagan sus propias imágenes. Bueno, estábamos aquí. Entonces, la otra de las cosas que tiene Podman, que diferencia mucho con Docker y que nos meten en el ámbito de Kubernetes, es que nos permite manejar los archivos con los que se crean aplicaciones de Kubernetes. Entonces, nosotros podemos, nuestra aplicación, la podemos empezar a ejecutar como si fuera de Kubernetes sin tener Kubernetes instalado. Obviamente, pues, con sus limitaciones, ¿no? Pero la parte básica de levantarla y que quede aislada, etcétera, no nos permite hacerla. Y podemos empezar a integrarla a nuestro ambiente de integración continua, que a final de cuentas es el caso de uso, yo creo que de los más usados para los contenedores. Este, también, bueno. Antes de que pasemos a los Kubernetes, tenemos, yo creo que si la tomamos como la última pregunta acerca de este robo de los contenedores, porque fíjate que es interesante y la verdad, no sé, yo siempre lo había visto muy claro, a lo mejor los demás no lo ven así, pero nos pregunta John Álvaro Arisa, ¿Podman y Docker pueden coexistir en el mismo servidor o son excluyentes? Claro que sí. Claro que pueden coexistir. Se los voy a enseñar. Me voy a meter a este servidor. A ver, tal vez ya estoy adentro. A ver, ¿dónde está servidor? Este no es. Este no es. Ah, sí, ¿ah? Voy a meter un servidor en el que tengo un registro de Docker ejecutándose porque me dio flojera. Este, tengo un registro de mis, de mis, este, ¿cómo se llaman? De, el contenedor que ofrece el registro de mis imágenes de contenedores de Sotolito Labs, lo tengo, este, que son las internas, lo tengo en un Docker. Este, también tengo por aquí un Jenkins ejecutándose en un Docker y también tengo ejecutando aquí Podman, este, unas aplicaciones que estoy ejecutando. Entonces, sin ningún problema pueden coexistir. Si el, el, ¿por qué usé el registro aquí? Les voy a ser honesto. Hace 23 meses fue muy claro. Ahora ya no me acuerdo. La verdad. Este, eh, pero la neta no me acuerdo. Este, eh, creo que fue para, para sacar el, el bomberazo. Este, pero sí, miren, aquí, aquí tengo, este, Docker PS, mis imágenes, Podman PS y, digo, mis, mis contenedores ejecutándose y Podman PS, otro, otro grupo de contenedores ejecutándose con, este, la diferencia de que yo estoy ejecutando algunos de estos adentro de un pod. De hecho, si lo vemos, Podman, Pod PS. Me dice que tengo aquí un pod de, que se llama Diango M. Ya se imaginarán qué aplicas, en qué está escrita esta aplicación, ¿ah? Y adentro de este, ¿cómo? Pero vamos, vamos ahí. El caso es que Docker maneja sus contenedores y Podman maneja sus contenedores en la misma máquina, pero cada quien maneja sus propios contenedores, ¿no? Así es. Y fíjate, aquí hay una, aquí esta es la cosa que les, que les comento de, me voy a convertir en root. Este, este, y luego me voy a convertir en, en el Alex. En tu, en tu Alex, no, pero en este Alex. Este, y si voy a, voy a checar con Podman, qué contenedores hay. Y me dice, estás bien, estás bien mal tú, Alex. Mira, estás todo mal ahí. Este, esto es porque tiene versiones viejas, ¿no? Pero no, no tiene contenedores ejecutándose, ¿se fijan? ¿Sí? Son puros warnings de así. Este, pero si le doy Docker PS, chan, chan, chan. Un usuario silvestre puede ver, bueno, tienes que estar dentro del grupo Docker, ¿eh? Ahí, ahí tampoco están acá. O de un grupo así que, que, que el, que el demonio de Docker sepa que es el grupo, ¿no? Pero generalmente es Docker. Este, todos los usuarios pueden ver todos los contenedores. Entonces, por accidente, el usuario a costa podría tumbarme el registro, este, diciendo que él tal vez ni siquiera debería tener privilegios para ese contenedor, pero sí para levantar otros, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde empiezan las, los bemoles con, con Docker. Este, de hecho, por ejemplo, me, tengo yo aquí ejecutando unos, estos no están con Kubernetes, los estoy ejecutando con SystemDem. Por ejemplo. Este, él, tengo el subtolito Nginx. Dice nuevamente tu pinche conciencia, o sea, que si hago un Docker Pool Jenkins y un Podman Pool Jenkins, ¿tendría dos imágenes distintas? Sí, tendrías una imagen en tu, en tu, en tu directorio home, así como el de aquí, punto config containers, no, no, perdón, 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 perdón. Bueno, este, déjame te lo enseño en la computadora, donde sí hay contenedores para, de Podman. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Punto config, punto containers. ¿Podman? Ah, no me acuerdo dónde está. Están por aquí adentro en algún punto, a ver si me olvidé dónde están. Este, están en tu directorio home, ¿sí? Y los de Docker están en el directorio, este, aquí, bar, libdocker. Entonces, también disponibles para todos los usuarios, ¿no? Bueno, no para todos los usuarios, aquí nomás para root, si fíjense. Este, entonces, podemos también, o sea, un caso de uso de Podman es, por ejemplo, yo no quiero tener Kubernetes en este servidor porque es un solo nodo. Entonces, no tiene caso tener un Kubernetes aquí. Entonces, yo estoy ejecutando este, este, un Nginx usando Podman, este, adentro de un pod, déjame lo pongo aquí, adentro de un pod que se llama web, este, le da ciertos límites ahí de esto y le digo que monte ciertos, ciertos directorios necesarios para poder ver mis archivos. ¿Por qué? Porque necesitamos los volúmenes, tenemos que a los contenedores montarles volúmenes externos, si no, va a ser efímero el ciclo de vida de nuestros datos. Cuando borremos el contenedor, se van a borrar nuestros datos. Y la parte interesante es que este, este contenedor se está ejecutando como el usuario sotolito Nginx. Y desde Systemd, le estoy dando atributos a los cgroups para no dárselos en este comandote que creció mucho. Este, está más fácil dárselos en la unidad de Systemd, este, para, para que los herede al contenedor. Y si revisamos, esta es una de las cosas también chidas, que pueden ser chidas o no chidas de los contenedores. Faxu, vamos a ver todos los de este usuario. Sotolito Nginx. Entonces, vemos que por acá está ejecutándose este pod, este, por el usuario sotolito Nginx. Está muy chiquita la pantalla, la voy a hacer más, digo, muy grande, la voy a hacer chiquita, aunque no se alcance a ver tanto, ¿no? Pero, uy, hijos, pero como avienta todo el marranote, ¿no? Este, y por acá deben de estar los programas. Ahora lo voy a hacer un poco más grande, otra vez. Es el tamaño que estaba, ¿ah? Y si se fijan, está el usuario, ¿quién sabe qué? Ejecutando Nginx, pero tengo, como tengo muchos Nginx. O como Nginx, ah, me regañan porque digo Nginx. Este, y bueno, le damos aquí otro grep. Este, tenemos el usuario, por acá está el usuario. El usuario sotolito Nginx está ejecutando Nginx. Créanme. Este, esa es la parte interesante, ¿no? Bueno, me paso por acá. El caso es que sí pueden coexistir. Bueno, pues me paso otra vez a la presentación. Y, bueno, lo, eh, la parte interesante aquí de Podman es que nos hace un, un puente hacia Kubernetes y nosotros podemos empezar a hacer nuestros pods. ¿Qué es un pod? Un pod es un contenedor de contenedores, básicamente. Es un, 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 un contenedor o, este, bueno, un recipiente en el que podemos poner varios contenedores y van a compartir los mismos namespaces. Esa es la parte interesante. Recordemos que el, el subsistema de Linux que nos da, este, el aislamiento de nuestros contenedores es, son los namespaces. Entonces, nosotros con, con, en un pod compartimos el, sobre todo el más importante es el namespace, el, el namespace de red. Este, ¿por qué? Porque así podemos tener, por ejemplo, dentro de un solo pod, eh, podemos tener un Nginx, eh, y, eh, que estén ejecutándose varios, eh, varios servicios, este, eh, escuchando en determinado puerto. Y Nginx, nos va, ruteamos a Nginx para cada uno de esos servicios y, este, al estar dentro de la misma, dentro del mismo network namespace, no nos preocupamos por la IP. Nginx, simplemente le decimos, vete a 127.001 y se acabó, ¿no? Déjenme, les pongo un ejemplo para que no, no crean que les estoy diciendo mentiras. Aquí tengo un ejemplo que es de verdad. Nos vuelve a, a preguntar Isaac. Dice, una pregunta que tal vez sea prekinder, ¿no? ¿Cuál o cuáles fueron las rutinas o actividades que nos ayudan a ahorrar tiempo y, por ende, dinero con el uso de Kubernetes? Ah, uf, hijo de su, eh, bueno, si se fijaron, aquí yo estoy, este, aquí tengo un punto intermedio. Si aquí yo estoy administrando mi contenedor usando SystemD, eh, eh, aquí SystemD, si se cae este SystemD me lo va a levantar. Este, este, si, si, este, eh, si quiero ver el status SystemD me lo va a mostrar. Si lo veo, si lo quiero ver yo como el usuario, este, esto es un ejemplo así muy escueto, ¿no? Y, en contraparte de Kubernetes, sin hablar de Kubernetes, ¿no? Me tengo que yo convertir en el usuario Sotolito, este, Nginx y luego ponerle Podman PS y ondas así. Entonces, Kubernetes nos hace las veces de, de esto que estamos haciendo en un solo nodo con SystemD, pero nos está balanceando cargas, nos está revisando que no lleguen a ciertos niveles de, de carga, nos está, nos está administrando los contenedores a lo largo de un clúster. Recordemos, Kubernetes es un software para clústeres, le dicen orquestadores, yo les digo administradores de contenedores y más que todo, administradores de recursos. Entonces, lo que nos ahorran es estar nosotros viendo, ay, canijo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda este, este servidor? Ay, no, no, o sea, trae un load average de 260, ay, no, o sea, es que déjame, muevo estos contenedores para otro lado, este, a mano y así, ¿no? Este, Kubernetes se encarga en automático de esto, se encarga también en levantar nuestros, este, nuestros, nuestros servicios cuando se caen, se encarga de mantener réplicas, si, si nosotros se lo indicamos. De hecho, a lo que les iba a enseñar es precisamente una configuración de un, este, este, este es una aplicación de verdad, eh, que estamos, eh, 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 escribiendo en, en contenedorizada. Este, por ejemplo, tenemos nuestro Nginx. El Nginx se va a levantar en, este, nuestros servicios se van a levantar dentro de, este, del pod. Esto, esto no son microservicios, eh, esto no es la definición de microservicios, porque tendrían que estar en, en diferentes, pero, por esto lo puedo yo convertir fácilmente en microservicios, ¿sí? Esto es una aplicación en Java que, que para propósitos prácticos la, la metí a una funcioncita para decir cuál, cuál, este, cuál aplicación es y en qué puerto se levanta. Entonces, yo le digo, bueno, levántame el servicio login en el puerto 8000, aquí, levántame el otro en el, en el, en el, en el 8001, bla, 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 bla. Aquí yo podría decir, si, si quiero hacer una, una arquitectura de microservicios en, 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 en un solo pod, nomás levanto, este, el login, este, y todos los demás no. Eh, este, en otro tal, 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 ¿no? Y nos lo puede estar ya sea el Nginx rooteando o simplemente están ahí volando cada uno en su, en su contenedor dentro del pod incluso. Y sí, y ahí sí ya estamos hablando ya, 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 un, a un, a un microservicio no tan, no tan súper académico, porque estarían en, en el mismo pod, pero en diferentes contenedores. Estos están en el mismo contenedor, este, pero, eh, ¿cómo se llama? Este, en, en separados por, por puertos. Y nuestro Nginx nada más dice, ah, ok, cada location, aviéntamelo a esto. Entonces, aquí es la parte clave. Al, al compartir el mismo Network Namespace, este, no necesitas preocuparte por la IP. Y bueno, eh, sí, les sigo acá la, no sé si hay otra pregunta, pero les sigo la presentación. Dale, dale, es la última que tenemos. Sí, dale. Bueno, entonces, este, esto fue puro contenedores, eh. Me tengo que hacer una hora de puros contenedores, pero ya, ya hicimos de mito, ¿no? Eh, bueno, eh, hay mucha polémica entre contenedores contra KBM y KBM, lo pongo aquí simbolizándolo, virtualización de plataforma. Este, eh, ya lo había mencionado, tienen casos de uso convergentes, no es uno mejor que otro. Son, son casos de uso que tal vez puedan, puedan, eh, tener en algunos casos, en, en algunos, válgame la redundancia, en algunos casos los mismos, pero, este, si necesitamos otro tipo de, de cosas como, eh, aprovechamiento de recursos que sean más rápidos, que ocupen menos espacio, eh, este, nos conviene usar, eh, contenedores. Y, bueno, hay varios usuarios famosos de contenedores, este, eh, ¿cómo se llaman? Eh, todos estos, ¿no? Ah, creo que, eh, Netflix también, ¿no? También usa, eh, contenedores y, este, eh, micro, los famosos microservicios, ¿no? Este, esto me lo voy a saltear porque no es percede de, de, de Kubernetes, este, este, y. Ya nos, nos vamos, ahora sí a, al, al, a lo que es, lo que le llaman el aprovisionamiento, o barbáricamente provisionamiento, o orquestación, como le llaman, yo no sé por qué le dicen orquestación, la verdad, este, eh, 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 debería de ser dirección, ¿verdad? Porque como que hablan de una orquestación como de un director de orquesta, ¿no? Un, 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 este, un señor ahí moviendo los, los, las manos a tiempo y diciéndole a quien, cada quien, este, toque, cada quien que toque como si no se lo, pudieran aprender las canciones, los músicos, ¿no? Pero, pues, hay que hacerle ahí al, al, al Fakir, ¿no? Yo nunca he entendido, digo, el director es el que pone toda la pieza, ¿no? O sea, eh, pero ya cuando está ahí, pues ya como que no, no sé, no, 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 digo, tal vez es ignorancia mía, y muy probablemente es ignorancia mía, este, por ahí van a salir las metadas de madre, eh, es que el director, o sea, que no. Entonces, bueno, existen muchos mugreros para, para hacer provisionamiento de, eh, de contenedores. Eh, eh, ahorita, eh, el ganador, eh, total de, de todo esto es, este, Kubernetes y, eh, OpenStack tiene sus, sus, eh, plugins para, para manejar, se llaman plugins, Alexian, ¿cómo se llaman? Este, pero, eh, operadores, ¿no? ¿Cómo? Operadores, ¿no? No, 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 pero de, o de OpenStack, para manejar diferentes, eh, virtualizaciones y así, esquemas de virtualización, ¿no? Sí, este, el caso es que hay uno para contenedores, ¿no? Este, y, eh, OpenShift es una derivado de Kubernetes, es la distribución de Kubernetes de Red Hat, digamos. Y, eh, tenemos diferentes proyectos que nos permiten, este, eh, manejarnos, eh, como, eh, naturalmente con contenedores. ¿Qué es esto? Son, son estas, el, el, el proyecto Atomic ya no existe, ¿no? Que fue, fue, este, asesinado cuando, cuando Red Hat compró CoreOS, eh, que son básicamente, eh, sistemas, eh, llamados inmutables, en los que el host no modifica, no, 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 tú no tienes la capacidad de modificar los programas que tiene instalado el host de manera directa, eh, la intención es que todo lo que vas a ejecutar sea mediante contenedores. Eh, esto nos sirve, sobre todo, cuando estamos hablando de máquinas virtuales, de, de granjas con muchas máquinas virtuales, y no queremos tener el problema de que un, un, una máquina virtual o, o un nodo, ¿no? Este, trae, es, eh, trae ciertos programas que no deberían, ¿no? Todo está homogéneo y está administrado de manera centralizada, por eso se llaman, se llaman inmutables. También estos, estos, este caso de uso está muy, muy chingón, por ejemplo, para cámaras, para cámaras que están en internet, este, incluso podrías llegar hasta cambiar contraseñas en, en, en este sistema inmutable, eh, por aquello de que ocurre una, un, una revelación de contraseñas como, como ha pasado, ¿no? O que la adivinan, y que, más bien que nunca le cambian la contraseña a los, los que las instalan, ¿no? Y hay diez mil cámaras y resulta que haces un gusanito y todas son admin, admin, y ya te las posesionas, y este, y ya están, ya están, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Ya están, eh, 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 viruleadas y las usan para tirar tal vez la PlayStation Network, ¿no? O algo así, eh, 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 con, con un sistema inmutable, primero que nada va a ser muy difícil escribir los programas, los archivos de programas, y segundo, si se detecta esto, podrías hacer una actualización desde un punto centralizado y, este, se sobreescribiría el, el problema, eh, o los programas, eh, comprometidos por el gusano, el virus, etcétera. Entonces, está, está bien chida esa idea. Es como lo que, es la misma, principio que tiene ahora Silverblue, ¿no? Sí. Fedora Silverblue. Sí, es la misma, es que, este lo escribí hace rato, pero, eh, Fedora Coro es, no, es que no sé si se convirtió en Silverblue, o si... No, eh, fue Atomic el que se convirtió en, en Silverblue, habían generado como una imagen para desktop, y de ahí decantó a Fedora Silverblue. Ah, ok, ok. Sí, porque yo, yo recuerdo que yo, yo lo iba siguiendo mucho el, 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 la huella Project Atomic, y cuando, cuando pasó la compra, este, hace como tres años, este, pum, y estaba, me gustaba, se me gusta más que Coro es, la verdad, está más, más Linuxero que Coro es como... Tenemos, tenemos, tenemos otras dos preguntas, Iván, si quieres, empezamos con una que es, regresarse un poquito, porque el buen becario, Diego, nos pregunta, ¿cuál sería la ventaja, o en qué beneficia instalar, por ejemplo, un servidor JBoss o Wildfly, para aplicaciones Java, en contenedores, o en Bar Metal, directamente en el servidor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí hay algún beneficio? Mira, te lo voy a poner con código. Este, el, cuando, cuando estás, primero que nada, eh, cuando tienes un servidor JBoss y así, pues, ¿qué estás, estás haciendo? Estás, estás, estás haciendo programas, ¿no? Y los estás subiendo a, a esos servidores. Entonces, este, generalmente lo que, lo que ocurre es que los programadores instalen el, el JBoss o X10Z en su, en su, y sus herramientas, ¿no? Que instalen, no sé, Maven o mamadas de esas, este, y tengan que tal versión de Maven en su computadora. Y, y luego, y luego, a la hora de provisionar al servidor, resulta que el servidor era un CentOS, y tú estás usando un Fedora, y, pues, sabemos que CentOS y, y Rel, están atrasados al menos dos o tres versiones de, de los paquetes que trae Fedora. Entonces, tal vez las bibliotecas que estés usando no sean las mismas y no sean, eh, este, compatibles, o tal vez el Java que estás usando no sea el mismo Java. Entonces, eh, es mejor tener un ambiente, eh, predefinido para todos los desarrolladores, y así vamos a estar seguros de, y, 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 obviamente, ese ambiente está en un contenedor, y a la hora de que lo vamos a aventar, ya sea a staging, o a D, o a prueba, lo que sea, este, eh, sabemos que, que va a ejecutarse igual que en tu computadora. Y cuando lo aviente esa producción, se va a ejecutar igual en producción, este, eh, aquí les voy a poner, les voy a poner un ejemplo, este, por ejemplo, aquí, este está en Java, y lo que yo hago es hacer un contenedor de, este, primero que nada, hago la base. Y le digo, ah, bueno, yo, yo hice, yo, déjame le pongo este, a ver si tengo el, el que está más revitada. Eh, donde tengo ese, el, 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 el. Ay, donde lo puse, ajaja. Donde puse ese, ay, ya me tienen el problema, porque se me olvidó donde puse este. a ver, déjenme ver dónde está ese es que para decirles dónde va el el base de estos bueno van a tener que caer aquí voy a perder mucho tiempo buscando esa Dockerfile, pero bueno les voy a enseñar aquí tengo yo una imagen base que la hice en base a Adobe OpenJDK, ¿por qué? porque no quería no quería usar el JDK que trae el CentOS entonces lo que hice fue hacer una imagen que ya trae preinstalado el Adobe OpenJDK con una determinada opción con una determinada este ¿cómo se llama? versión en esta imagen basada con ese Adobe OpenJDK lo que hago es instalar un Nginx y hacerle ligeras configuraciones y este Nginx se va a convertir en el base de mi aplicación entonces yo aquí ya le puse incluso el nombre de mi aplicación este y lo que hago yo aquí ya es compilar mis programas y ponerlos en el lugar apropiado para ejecutarse y luego decirle que ejecute el startup que ya les había enseñado que es este que es levanta mis servicios y yo si lo ejecuto en mi computadora o lo ejecuto en el servidor o lo ejecuto en cualquier lado que pueda que pueda ejecutar contenedores se va a comportar de la misma manera entonces esa es una ventaja de en contraparte de tener instalado quién sabe qué versión de Maven quién sabe qué versión de Java quién sabe qué versión de de este del cómo se llama de este Adobe OpenJDK mira, déjame lo busco ya me quedé con la donde lo dejé este este porque tiene este Adobe yo no soy programador de Java pero este este Adobe OpenJDK tiene ciertas diferencias con el OpenJDK que trae el 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 Maven el Maven el CentOS este no sé si si hay haya resuelto la duda según yo sí tenemos otras dos preguntas de IMP Toxic IMP quién sabe cómo se dirá dice Podman y Kubernetes es confiable para usarlo en producción y por otro lado si tengo pocos recursos que administrar ¿sigue siendo recomendable usar Kubernetes? es este es 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 medio 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 difícil contestar ahí pero si si por ejemplo tienes tres nodos y en uno dices bueno voy a tener un MiSQL conectado a un discote con un discote ¿no? y luego los otros dos nodos voy a tener este PHP pfpm en los dos y en uno voy a tener haproxy este para que me dé la salida este realmente no te va a servir tanto Kubernetes porque pues no va a poder estar ahí haciendo ese movimiento de de contenedores entre los nodos del clúster ¿no? pero si podrías decir bueno mi todo en todo mi clúster se van a ejecutar el máximo voy a en vez de ejecutar un solo php fpm quiero dividir el cómputo entre los tres nodos entonces puedes poner un Kubernetes levantar el php fpm dentro del Kubernetes este y tener un h aproxy en frente o con la misma el mismo ruteo de Kubernetes este y si uno se va cargando mucho este se pueden estar moviendo los tres digamos aviéntame tres instancias de php fpm en todo en todo el clúster y los tres se pueden estar ejecutando en el nodo dos por ejemplo porque el nodo dos no estaba nada cargado y el nodo tres es el mi SQL y estaba muy cargado y tal vez ya bajó de carga el nodo el nodo uno este se mueve uno de los contenedores a ese nodo y en el nodo dos se quedan dos y tal vez se reparten ahí ya no vas a saber ahí ya no es determinista o sea es este si es justificable pero si no quieres estarte preocupando por estar haciendo el balanceo tú solo este o decir o quieres hacer balanceo ¿no? relacionado con ese mismo caso Bigfred nos pregunta ¿es recomendable entonces por ejemplo usar Kubernetes para mi blog estático que actualizo tres veces al año y que no lo lee ni mi mamá? no no es más recomendable hacerle como como esto que te estaba enseñando o sea tenerlo administrado con un por ejemplo System D o cosas así este aquí tengo yo también el sotolito PHP FPM este estos los tengo en un solo pod y los estoy ejecutando con podman o sea de hecho o sea si quieres si quieres mantener la este los beneficios de tener tus ambientes aislados y sobre todo tenerlos fijos y replicables este por ejemplo actualizas el servidor no te va no vas a tener ningún problema de que se actualizó esta biblioteca de PHP y ya no jala el el WordPress ¿no? este no no hay bronca porque lo tienes lo tienes contenerizado y los y los puedes integrar este de esta manera con tu con en tu en tu servidorcito entonces lo que te conviene ahí más bien sería usar podman y y mantenerlos y usarlos dentro de pods y todo esto para mantener simplificadas las configuraciones este bueno eh continuando eh ya entrando en en perdón aunque tengo que pasar para esta ahí está este eh no bueno básicamente si si no si no vas a estar pensando en balancear cargas y en escalar eh realmente no te sirve mucho el 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 Kubernetes eh te sirve cuando ya tienes ya tienes una granjita de servidores decente y quieres aprovechar el cómputo este de una manera más eficiente eh este y es precisamente cuando hablamos de las ventajas de gratis Kubernetes es para hacer cluster es un software de cluster que es un cluster es una agrupación de de servidores y sus recursos de cómputo este eh por qué dice aquí dinámicos por lo que les acabo de decir se pueden estar repartiendo los eh los contenedores dentro de los nodos del cluster y este eh podemos optimizar eh los recursos de de nuestro de nuestro data set o de nuestro de nuestros fierros o incluso de nuestras máquinas virtuales o sea todos los todos los servicios de nube ahorita pública grande ofrecen alguna alguna instancia de o su no una instancia su sabor de Kubernetes digamos Amazon ofrece DKS el Google eh el Google Cloud Engine ofrece también ahí su Kubernetes este Microsoft tiene su Kubernetes Microsoft está el OpenShift puntoio eh Microsoft ofrece OpenShift de hecho entonces básicamente eh Kubernetes ya entrando en materia a mí me gusta mucho este software no es para todos los casos de uso y no no hay que abusar aquí es no hay que dejarnos ir por la por por el hype eh de la del marketing este eh quiero creer que que cuando hablamos cuando tocamos eh temas técnicos en las reuniones de de Fedora eh no no estamos eh hablando en términos de 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 comercio ni nada si no hablamos en términos técnicos totalmente entonces si es eh a nosotros como ingenieros o o computólogos o entusiastas nos conviene más conocer los conceptos técnicos directos eh digo no nos conviene desconocer los otros eh no me vayan a no me lo tomen a ver pero nosotros nosotros necesitamos o estamos obligados a dominar a dominar los conceptos técnicos y obviamente conocer los conceptos de bullshit no que que se construyen alrededor de 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 las de los casos técnicos de los programas entonces Kubernetes nos ofrece clustering nos ofrece replicación como que lo que les digo que podemos tener varias copias de los contenedores ejecutándose dentro de nuestro clúster de gratis tenemos monitoreo nos maneja una consolidación de estados ahorita les voy a comentar que que es eso ruteo de servicios que es este una administración interna de red sencilla un concepto de de aplicación que se llaman los controladores y otro concepto muy bullshitero montado sobre los controladores que se llaman los famosos operadores que no se les caen de la boca a los vendedores este los operadores no son más que controladores con una con un enfoque a administrar una aplicación fuera de Kubernetes entonces vamos a ver dibujitos de Kubernetes este dentro de dentro de nuestra arquitectura básica de un Kubernetes tenemos el servidor master que no que no es en términos ofensivos sino es en términos de subordinación piensen en el master de de los Shaolin este en el que se centran el el servidor de API que es esto de servidor de API Kubernetes es un sistema de clustering de bajo acoplamiento que quiere decir esto de bajo acoplamiento los elementos del clúster no comparten código ni memoria ni áreas de memoria ni elementos en común obviamente si están enlazados con bibliotecas similares pero a la hora de estarse ejecutando no comparten elementos en común lo único que comparten en común es que platican con el servidor de APIs el cual es encargado de darle las respuestas a las preguntas o a las acciones que están solicitando estas flechitas no están de oquis cuando el API server cuando quiere hacer cualquier cosa alguno de estos elementos ahorita los vemos más a fondo este tienen que decirle al API server el kubelet dice API server quiero levantar un pod y el API server este el que se encarga de levantar pods es el controller manager de los pods perdón de los este el controller manager este se encarga de levantar los pods entonces ah ok este pero bueno yo en realidad no me encargo de levantar los pods me encargo de platicarle al vato que levanta los pods que lo haga porque todo es un controlador en Kubernetes todos estos también son controladores por eso les digo que es un sistema distribuido de bajo acoplamiento todos los elementos son son imagínense que Kubernetes es como un lego pero que el encargado de conectar a todos es el api server es el encargado de redirigir las este las peticiones y el encargado de administrar el estado de los elementos de nuestro clúster esto lo almacena en esta cosa que se llama etc que es una le dicen en inglés keystore es una base de datos no SQL orientada a almacenar este datos de manera llave llave valor muy sencilla podría pensar un poquito en un bongo y así porque te regresan las cosas en json entonces todo platica con el con el servidor de api nuestro controller manager se encarga de platicar con los controladores particulares a cada elemento de 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 kubernetes ya sea levantar un post levantar un deployment levantar etc alguna de las otras figuras que ahorita vamos a ver el el administrador de de tareas o scheduler es el que se encarga de estar este de estar viendo en donde se ejecutan nuestros este nuestros nuestros contenedores o pods y bueno si lo vemos más en una dibujitos más acá para los que iban a empezar a decir que era un single point of failure kubernetes te permite tener multi master si entonces el te permite administrar todo todo el cluster en multi master estos se están replicando obviamente los etc de este como se llama para efectivamente mantener una arquitectura de alta disponibilidad y generalmente ponemos un balanceador de cargas aquí adelante si se fijan esta no trae nombres ni nada el único que trae nombres es cd que es el digamos el indispensable que podrías poner otro key value store pero todos los componentes son intercambiables el load balancer de hecho ni siquiera se pone como concepto porque si lo estás ejecutando en un entorno de nube puedes utilizar el load balancer nativo entre comillas del entorno de nube digamos el load balancer de amazon y es el que le va a entregar ip si le va a entregar nombres a los recursos que queremos exponer hacia como se llama hacia internet pero aquí estoy detallando la arquitectura multimaster el load balancer puede ser tan sencillo como un DNS un round robin de DNS y bueno que son los pods ya lo hemos ya les había comentado este es un conjunto de contenedores que tienen contextos compartidos o los namespaces compartidos y lo único que hacemos es describir que contenedor queremos ejecutar para que nos lo levante como podemos hacer que estos pods sean expuestos porque estamos hablando de que nuestros pods pueden estar viviendo en diferentes servidores y lo dices oye pero si tengo el php ejecutándose en el servidor uno y en el php y en el servidor 2 también este cómo voy a saber a cuál a cuál acceder bueno Kubernetes tiene un concepto de servicios esto lo que hace es mediante IP tables se encarga de proveer una IP fija única para acceder a todos estos servicios que la manera de accederlos es mediante selectores o etiquetas para poder mantener muchos de muchos pods ejecutándose dentro de nuestro clúster utilizamos el concepto de replica set todos estos son este elementos que son administrados por el controller manager de hecho cada uno de estos tiene un controlador que se encarga de recibir el mensaje del controller manager para saber qué hacer este entonces este es el que nos permite estar manteniendo nuestros una cierta cantidad de de pods ejecutándose en el en el clúster en base a la carga que vayan teniendo yo le puedo decir al replica set si llega levántame primero no decirle primero levántame tres pods pero si de este se llega la carga del cluster al 80% levántame otros tres este entonces ahí podemos nosotros estar haciendo este balance por eso le puse elástico entre este como como en pregunta pero en efecto si nos permite tener esta esta elasticidad el término popularizado por Amazon y obviamente cuando deja de estar cargado al 80% regresa otra vez a sus tres réplicas ahí podemos mencionar una pregunta de facebook que tenemos de robert arzola pregunta cuál es la mejor práctica para sincronizar volúmenes de pods entre nodos la mejor práctica es usar un storage class el storage class como es de básico el storage class básicamente lo que hace es describir cómo se accesa a un a un sistema de almacenamiento puedes tener un storage class enfocado a un nfs puedes tenerlo enfocado a un cef puedes tenerlo a un este algo se llama el de penstack cinder ¿cómo se llama? cinder cinder o swift o swift si lo queremos con de objeto almacenado en objeto este o usar el de tu proveedor de nube ¿verdad? puede usar el s3 de aws o puede usar quien sea cómo se llama de microsoft etc entonces nosotros le hacemos peticiones de de este de espacio a nuestro storage class y si cumplen con las restricciones que tiene el storage class te lo va a proveer o no proveer ahorita les puedo enseñar por ahí tengo un manifiesto que hace eso pero está para el penchifter bueno se los enseño este entonces si es posible desde un nfs hasta algo más complejo como un cluster de cf y ahí podemos agregar otra pregunta que es como que en sentido opuesto ángel martínez nos dice se puede poner un lab de kubernetes sobre una raspi peladísima este sin bronca de hecho se puede levantar ahorita voy a levantar un kubernetes con minikyu de hecho iba a levantar unos raspis pero acá de anuncio software gurú ha cortado esta transmisión este si o sea las raspberry pies ahorita vienen sobre todo las de ocho sin broncas te pueden ejecutar hasta un minikube pero lo más recomendable sería tener unas tres y poner una como master con una ha proxy por ejemplo este diciéndole que el ha proxy este apuntando a un servicio de kubernetes este y en todos los nodes de hecho podemos tener este en los kubelets que pueden estar ejecutando el pod digamos del enginex el pod del php etc y sin ningún problema en una sola raspi no tiene sentido tendrías que tener un cluster ahí en en el canal de telegram jonas barbariza nos pregunta que prefieres usar kubernetes puro y duro o algún sabor en particular la neta y tal vez me van a regañar este yo prefiero kubernetes puro y duro pero porque tengo muchos años usándolo y este me gusta a mí me gusta usar las cosas partir de la de lo más básico y de ahí construir tal vez un setup complejo a diferencia de los distros que hay que limpiar el ojo con 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 los lentes este hay la la a diferencia de las distros que ya traen muchas cosas como por ejemplo openshift que es muy buena neta está muy chido pero a mí a mí me gusta más construir de cero a cien tal vez openshift no sea lo ideal para un una pyme por ejemplo pero tal vez si le pueda sacar jugo a un kubernetes este porque los recursos que pide openshift son muy grandes este pero también hay que ser muy pueden me la van a empezar a regar pero si hay que ser muy este muy responsables a la hora de recomendar tecnología a mí de manera personal me gusta partir de un kubernetes sencillito y luego hacer un cero mamalón este pero puede haber el caso de un que digas no no ya quiero todo a mí me vale entonces pones un open chip y no y no está mal tampoco y tenemos una última pregunta de twitch de isaac nuevamente dice que uso o ventaja tiene web assembly en kubernetes que ventaja tiene que perdón web assembly assembly la neta te soy honesto yo no 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 le he encontrado nunca muchas ventajas a usar cosas como esas este ahí sí me declaro un poquito ignorante este preferiría mejor checarlo después pero o sea el punto de kubernetes es irrelevante de las tecnologías que esté ofreciendo kubernetes lo que hace es agarrar pods y este ejecutarlos y este cómo se llama y y mantener el estado de estos pods que se le están mandando o sea en realidad a kubernetes le vale más qué tecnología está está sirviendo este y y por eso voy voy a a esta onda este a ver pero déjame ok no si les puedo decir aquí este los los objetos o recursos de kubernetes se se crean mediante el llenado de archivos yamls este o yamils no les dicen a veces este y esos archivos yaml lo que hacen es describir el estado de un recurso y en general todos los archivos yaml que que están metiéndose a un kubernetes están describiendo el estado del clúster entonces vamos a regresar acá este porque es importante esto esto es lo que le llaman erróneamente por si está por ahí el este 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 infraestructura como código este en realidad no es código es una descripción de un estado es este concepto erróneo otra vez de los de los este de los mercaderes verdad este tú llamar en un ansible etcétera lo que estás describiendo es el estado de ya sea de un clúster o de una computadora etcétera en el caso de kubernetes cada uno de los de los archivos yamals describen un estado deseado entonces el el nuestro nuestro clúster nuestro máster está siempre evaluando el el lapicero está siempre evaluando en un en un ciclo de consolidación que el estado del clúster sea el que nosotros le pedimos por ejemplo si nosotros le dijimos que queremos tener tres tres pods de determinada determinada aplicación ejecutándose y de repente nomás hay dos a la siguiente ciclo de consolidación de estado se va a levantar un tercer un tercer pod este si nosotros en el caso que les vuelvo a decir del 80% de carga si nosotros tenemos este si dentro del ciclo de consolidación se cumple esto este estado en el que el se llega al 80% este si se llega al 80% se levante un unos un pod o más pods se va a ocurrir ese es el ciclo de consolidación de estados es un arma muy poderosa porque nosotros lo único que hacemos es decir así lo quiero y si el cluster no tiene los recursos necesarios para ofrecerlos pues no se van a dar pero siempre se va a estar tratando de consolidar este estado y si en algún momento se liberan los recursos se va se va a consolidar o se van a realizar las operaciones necesarias este y bueno existen varias maneras de administrar Kubernetes no usando los llaman como les les digo en repositorios git y haciendo ciertas cosas podemos llegar a esta onda que le llaman git ops este en el que no se hace nada si no se hace un si no se un commit a un cierto branch de un repositorio git otras que se llaman helm que la verdad a mi casi no me gustan pero le gusta mucho usar este helm es como un administrador de de aplicaciones de Kubernetes en el que dices instálame esto como si lo estuviéramos usando el podman digamos podman search bla bla y se instalan y se ejecutan todos los todos los manifiestos de o los llamas de Kubernetes y también se usa mucho también Ansible para estar levantando bajando los mismos llamas pero al final de cuentas todos están mandando llamar a los llamas y bueno hay varias distribuciones de Kubernetes esto lo hice creo que por enero y lo más probable es que muchas de estas ya no existan porque había como una como se llaman lo que dicen la consolidación de la oferta de la industria yo creo que terminaron por ahí el de el de Amazon los de las nubes a huevo ahí están OpenShift de hecho creo que es de los que se quedaron por ahí y la verdad los otros ya ni los he visto pero por ahí deben de andar alguno que otro vivo y este bueno aquí tenemos acá una más otra esta y bueno les va a quedar un poquito comercial porque me gusta como lo hace OpenShift pero si es un poco este un poco gordo la parte que se me hace bastante bastante atractiva de OpenShift es estos ya no existen los de Premier Config es el Source to Image que nosotros le decimos que un repositorio nos genera una aplicación ya ejecutándose y las actualizaciones Over the Air que son gracias a los aumentados operadores este y bueno ahora sí vamos a a jugar acá me gusta este porque esta siempre ya la estoy poniendo en todas mis láminas de 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 debo porque este si algo va a fallar entonces esperen esperen que falle vamos a usar una onda que se llama MiniQ porque elegí usar MiniQ en vez de instalar un clustercito y así porque no tuve tiempo la verdad pero también porque ustedes pueden instalar MiniQ en sus computadoras incluso tienen OSX o Windows lo único que tienen que hacer bueno en el caso de Linux nada más este de hecho esto lo copié directo del del este de MiniQ no es una buena práctica pero sé que sé que esto es es este un un lugar seguro no entonces ya descargué aquí mi MiniQ bla 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 la 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 chupina peralta este ya ya la la chupina peralta ya no es una este referencia muy no fíjate que incluso en en mi último demo en el stand up del scrum les dije ya lo hice como no les dije como chupina peralta sino como Martha Stewart que es la versión gringa y si me lo si me lo agarraron los gringos dije bueno entonces es un ejemplo del mundo mundial a la chupina o sea no más que chupina peralta no la metieron a la cárcel ese es el tema ok entonces vamos a usar lo tengo aquí el MiniQ ni siquiera lo instalé el system web para que vean que este vamos a decirle a ver que pasa start les confieso que por acá viene una desactivada ese Linux por aquello de que y luego dice oh no no encontré KBM2 ok bueno vamos a instalar que que puede que puede salir mal verdad este pero su DNF install me lo ye para que vean que estos son los verdaderos demos sin calarnos los antes no no hay risas grabadas ni nada este programa no continúe risas grabadas exacto a ver que otra cosa nos va a decir eso ahora si ya se sabe mi contraseña puros puntitos este me volví me la volví a rayar ¿verdad? ah bueno algo otra vez aquí aquí ya le decimos así no vas a la brava mi Alex dale pues total como acá no aquí quería que fallara esto para que vieran que nos da este nos da muchos tips es a propósito si si o sea la la regué a propósito esta donde la mando que pues no me hay capability bla 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 no lo quiero ejecutar como no quiero este ah mendigo minicube me la me la aplicó este lo tendría que hacer como como administrador esta como la ves yo creo que si o agrega agregalo al grupo luego ese truco también funcionaba ¿no? ah no estoy en el grupo lipbeard tienes toda la razón a ver tienes toda la razón pero bueno como chapina peralta este me voy a pasar uno que sí este creo que por acá tengo un minicube calando déjame ver bueno acá si no lo levantamos aquí no no como no malamente no lo puedo ver ya no lo tengo bueno es que este me está aventando una onda de 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 pero si es la misma este este si no me acuerdo donde ponerlo mi tú eres más birch que que yo como que no le gustó el tipo de de driver que estás usando tal vez no no lo tengo dnf search kbm probablemente no el libbeard no me lo instaló nada más me instaló este el que bien vamos a instalar pues que para que vean que sabía que me iba a fallar el mendigo demo y este para que no haya ningún problema se me hace que la va a volver a rayar pero bueno sí este creo que tengo que poner este en algún lado pero bueno me voy a ver si estoy estoy o no estoy si estoy este afortunadamente como chepina peralta estoy logueado en un cluster de penchip bueno no estaba logueado déjenme me voy a meter no me voy a meter por acá porque no quiero que me vean donde está no creen que no les tengo confianza pues no de hecho este solo como prevención exacto jeje a ver déjenme la chanza no crean que no este donde está de todas maneras está dentro de una VPN pero como me acoraje cuando me falla nos vemos eh este bueno ahí está oh no ya me vieron desde aquí aunque no creen que me vieran eh bueno no importa está dentro de una dentro de una VPN entonces yo aquí este voy a bueno esto es lo que nos hubiera sacado el minicube no o sea nada más que no recuerdo que pasó aquí este si están me están dando ganas de revisarlo pero este según en en github hay un issue con la misma salida que dice que tendrías que borrar el el perfil pero no tengo ninguno pues dice borra el punto minicube el directorio así siempre eso siempre resuelve cosas ya eso para que así lo he hecho muchas veces a ver baby discúlpame si debo de estar en el no puedo usar birch no si puedo usar birch menos menos bm driver igual a que bm2 si bm driver no a ver que me por aquí me va a decir unas cosas del cubemude accesible advertencia advertencia no se supone que puedo hacer todo aquí falló no pero es el xc se supone que puedo jalar todo algo algo no le gustó a minicube de mi de mi setup este bueno lo que el caso es que lo que hace minicube es bajarte unas máquinas virtuales y levantarte un mini clustercito de este como se llama de como se llama de Kubernetes ah se me saque que fue donde falle mira bueno estamos en Fedora hagamos cosas de Fedora no veo ningún paquete que fuera necesario pero bueno no es VM driver en lugar de solo driver en el de comandos de minicube es lo que estaba viendo yo mismo aunque no es que se supone que lo encuentras solo eh VM driver no pero aquí está mira ya ahora si ahora si me salió con alguna le ponemos el ah es VM driver a ver vamos a ver es que cambian en este VM driver deprecated use driver instead pues debería ser lo mismo ya me la rayo por atrás todo así a ver si es este ándele ok si me sigue saliendo este mismo quien sabe que maldito bueno afortunadamente este tengo tengo este este open shift que básicamente es kubernetes voy a hacer un alias para que sea kubectl este de hecho jala igual me lo de como open shift pero pueden ver que kubectl jala no entonces que les parece si levantamos un nginx ahora que no hemos usado ese ejemplo entonces yo creo que si un nginx estaría bien vamos es más fíjense lo que voy a hacer voy a agarrar el ejemplo de un nginx este bravero de la de la de la internet vamos a agarrar el ejemplo de de kubernetes el el básico tototo de hecho el siempre kubernetes siempre pone un nginx este y luego lo interesante de aquí si andamos chidos de tiempo ah no no ah ya ya cerré la presentación este tenemos como 10 si si tenemos tiempo de todos déjame checarlo aquí con el start si para que vean vamos a hacer de una vez este es el ejemplo que bueno que estoy sacándolo aquí porque los ejemplos se han cambiado y antes era el ejemplo con un pod y ahora es con un deployment que es un deployment un deployment es lo que nos levanta un replica set y la cantidad de pods que nosotros estemos diciendo en nuestra replica set este 11 engines punto yaml hay gente que les pone yml a mi se me gusta ponerle yaml porque recuerden aquí es muy importante con los yamls este si hacemos un copy paste ponerle en nuestro editor que nos respete los espacios y todo esto en el caso de de vi es set paste en sus editores yo no sé cómo le entonces este lo copié directamente de acá sin problema si del manual de kubernetes no no estoy diciendo que nada muy acá entonces vamos a leer rápidamente lo que es este deployment bueno siempre en kubernetes tenemos que definir una versión del api porque tenemos que definir una versión del api porque este el servidor de apis nos puede servir diferentes apis y en base a eso hay diferentes funcionalidades que puede solicitar a los perdón a los controladores este pero generalmente nos quedamos con la 1 si estamos evaluando nuevas funcionalidades podemos 1. algo o hasta 2 si es que no creo que todavía salga ahorita la la 2 ah bueno aquí cuando estaba en esto beta pero no como ya estamos en un bien entonces vamos a decirle que es un deployment el deployment les digo es un 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 recurso de kubernetes que nos este que nos genera recursos entonces nosotros aquí al decir réplica ya estamos implicando que un réplica set que son los que nos mantienen estas réplicas aquí no le estoy diciendo que crezca o decrezca aquí va a tener siempre las mismas réplicas lo que les digo de una descripción de un estado siempre deben de existir dos réplicas de este de estos contenedores que los va a meter a un pod nos salteamos la onda del pod y nos y les decimos directamente que que contenedores va a usar y esto es muy importante le decimos que etiquetas este que etiquetas contiene mi aplicación bueno la etiqueta app con contenido en ginex ahorita vamos a ver de que nos sirve eso yo obviamente pues el nombre no voy a así vamos a poner aquí fedora para que para no estir a rarle nombre fedora también a las todo todo fedora porque estamos en el virus de fedora y vamos a decir que nos levante un engine ex se fijan esta es una parte también muy interesante de los contenedores en la que este podemos nosotros decir que versión de nuestro de nuestra imagen de contenedor se va a manejar en este caso como estamos hablando de un engine ex bueno podemos decir este lo dejamos fija en esta o le podríamos incluso decir latest ah pero no sé cuál es la latest ok vamos a ver este search engine ex este así se fijan no le estoy diciendo que que registro me lo voy a manejar entonces me va a agarrar el primero que encuentre entonces vamos a ver este si buscamos engine ex vamos a ver la de docker yo nos dice que este tenemos un el engine ex normalito docker yo docker yo docker yo engine ex la versión aquí nomás viene la última y tiene la versión 14063 obviamente no es una versión de engine ex este pero podemos ver los tags de la versión eso es un tag de nuestra versión pero no aparecen aquí en la búsqueda para no ir a meternos en broncas de estar buscando estos tags le voy dejar mismo el 1.79 y le voy a decir que va a ofrecer este contenedor y este pod van a ofrecer el puerto 80 estamos en open shift open shift no me corre los contenedores como root entonces le voy a decir que ofrezca el puerto 80 80 lo cual me va a dar broncas en a la hora de ejecutarlo pero ahorita nos metemos para le metemos manoplay este a la hora de ofrecerlo de hecho no se van a ejecutar el el engine ex porque va a querer posesionarse del directorio este del directorio va a querer levantarlo en un en en el puerto 80 entonces aquí habría que tener una imagen de engine ex bla 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 y ahorita vemos una imagen de engine ex jalando pero este sería el deployment que queremos levantar este lo va a fallar y quiero que falle para que vean ciertas cosas de seguridad de de este de kubernetes que esto está implementado en open chip pero se puede implementar muy fácilmente en kubernetes yo le digo kubectl son intercambiables en la mayoría de los comandos apply menos f engines punto yaml ya me lo creo kubectl get all y aquí anda por ahí un fedora engine x valiendo más ah bueno tengo aquí unos problemas de que este vamos a ver los logs kubectl get logs y me dice bla 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 perdón le voy a pedir al deployment que es el encargado de estarlo sacando si se fijan aquí me está diciendo que no puedo bajar esta imagen fíjense que se me quedó más chido que bueno que falló este porque no puedo bajar esa imagen porque vamos a empezar la redshift me la regañó igual ah como estoy tonto ya vi entonces me dice no puedo bajar la imagen porque vamos a preguntarle al pod porque no puedo bajar la imagen porque este cluster tiene solamente permite accesos a ciertos este a ciertos registros internos de esta de esta de esta asociación entonces me voy a pasar a uno que ya está jalando como todo buen chapino peralto este y voy a revisar el este como se llama el deployment de este de este recurso bueno primero vamos a verlo no vamos a ver primero este lo voy a hacer como cubre el script y dice ah estoy arriba este como puedo acceder a este a este servicio de hecho ya se los había enseñado les voy a enseñar cómo se levanta en en kubernetes esto y le voy a decir que es este si se fijan es muy similar pero pues estos ya son unos nombres más acá bla 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 con una sola réplica porque esto es una cosa de desarrollo le digo mi imagen mi imagen está este en un lugar le digo que el container port 8080 porque no puedo levantar los contenedores como este usuarios este privilegiados eso es una una cosa chida de seguridad que no la trae kubernetes vainilla tienes tú que configurarlo este y bla 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 aquí me levanta un pod también adentro esto no es una buena práctica no levanten un servidor de base de datos en el mismo pod que su aplicación esto yo lo estoy levantando por por este por conveniencia mía de estar depurando mi aplicación las bases de datos deben de vivir ya sea en sus propios pod con sus propios volúmenes este persistentes o en una computadora aparte que esté ofreciendo el servicio obviamente dentro de su misma red no le van a hacer como una aplicación que me encontré que tiene tiene una aplicación que está en en go daddy la aplicación web y pide las cosas a un este a una a un sql server que está en ash espero que esté cifrada la comunicación de perdida y bueno por ahí los que preguntaban del volume mounts este del del que montamos nosotros hacemos volume claims a nuestro storage decimos storage class Iván si este nos dice que ya estamos sobre el tiempo ok si está ok tenemos ya nuestro tenemos nada más vemos que estamos sobre un amazon nos está dando nuestros volúmenes y los montamos y para acceder ya nada más tenemos nuestros servicios levantamos todo lo que les estaba diciendo aquí ya está siendo implementado un servicio que quiero que escuche al puerto 8080 del contenedor y que me lo ofrezca también en el puerto 8080 como yo soy chipina peralta ya lo tengo aquí aquí está mi servicio si se fijan está asociado a una ip interna no lo puedo ver desde mi computadora tenía que estar en una computadora dentro de este clúster de kubernetes pero lo expuse simplemente diciéndole expónmelo expónme este servicio ya como ya lo expuse me generó esta ruta con una una url inmensa que es cuando nos damos cuenta que esto está siendo automatizado y si le pido yo a mi a esa engine x pero mal pum y ya me regresó esto este cosas y ya me contestó mi aplicación básicamente esto es esto es lo malo 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 super básico de kubernetes este de hecho no sé si hay alguna duda pregunta comentario me tuve que ir rápido ya en esta parte porque este como se llama porque se nos acabó el tiempo no si este no de hecho no tenemos no tenemos dudas ahora si lo de hecho si no hay dudas quiere decir que no entendieron lo último pero bueno podría ser igual la entrada para para una segunda parte no si si de hecho con el pastor hacer un un kubernetes ya este más avanzado ya levantar nosotros nuestro propio clúster y así a lo mejor empezar desde aquí ya tenerlo levantado y ya ver diferentes cosas ya más avanzadas probablemente como acostumbramos hacer la reunión el último jueves del mes en diciembre sea más bien a la mitad del mes porque no lo haremos el 24 o el 31 en noche buena si digo hoy lo hicimos con el pavo tú que eres este inmigrante escocés pero pero lo podremos hacer no sé por ahí el de la candelaria no no o más bien algo que está más cercano el día de la virgen la virgen es el 12 de diciembre no lo confundí pero creo que cae en viernes no no cae en sábado podremos hacer el mismo día que participamos ante el concilio el día 10 es jueves o podremos hacer ese día si si hacemos una más cortita es martes en una de puro kubernetes este ya jugando y haciendo aplicación sillitas y así una cortita de 40 minutos ya este pura práctica ya sin tenemos un vamos a tomar esta última pregunta y este y con eso cerramos dice tu pinche conciencia que que hay de docker su arma que ventajas tiene o es mejor kubernetes híjola la neta la neta me voy a ver muy no 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 soy la persona apropiada para objetiva porque la verdad ya les comenté que yo veo que docker tiene estrategias de vendor locking entonces docker su arma era la alternativa que que docker ofrecía para orquestar los contenedores pero era muy como que tendiente al vendor locking y que te tuvieras que quedar con la compañía docker entonces kubernetes ofrece el hecho de que es una tecnología que si está siendo intervenida por muchas compañías entonces si no te gusta la compañía con la que están de hecho si se fijan ahorita yo hice cosas con estaba haciendo cosas en open shift pero podía incluso estar usando kubectl este lo cual quiere decir que puedo mover mis cosas hacia hacia de open shift la puedo mover a otro a otro kubernetes sin mucho problema este entonces no me quedo encerrado en el ecosistema y aparte open shift perdón kubernetes ofrece este multi multi cloud multi cluster tú puedes tener tus aplicaciones puedes usar un deployment en el mismo deployment que hice aquí lo puedo hacer en open shift lo puedo hacer en ks lo puedo hacer en en el google cloud engine al mismo tiempo yo podría poner un cloud flare por ejemplo enfrente y decirle estos son mis estos son mis backends entonces si si puedo tener uno de respaldo por ejemplo google cloud engine o cosas así o hacerlo incluso de manera dinámica entonces ofrece las ventajas de kubernetes multivendor una estandarización ahora sí a nivel industria entre comillas multicloud y una un punto de entrada igual en diferentes tipos de distribuciones de kubernetes y docker swarm son los docker swarm hola hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias